Bueno, aquí tengo dos amigas, bien bonito el modo de ellas, que las ha venido a conocer hoy este día y a visitarlas. Y fíjense que a ellas, allá me la vi de por una casita embarrada de tierra que está allá, ¿verdad? Ella vive acá y miren, como ustedes podrán ver, así vive en ellas, así, mira. Así vive en ellas, humildemente, acá en el campo y me dijeron que la grabara porque fíjense que ella tiene su mamá que está enfermita y ella ahí le va a contar su necesidad de ella. Voy a empezar con ella. Bueno, aquí yo le voy a pasar la palabra a usted y la voy a grabar para esas personas que la vean a través del mundo que usted desea que le ayuden en estos momentos. Sí, yo necesito una ayuda para, especialmente para mi mamá, porque yo cuando ella no tiene que comer, yo me abrijo mucho. Yo no tengo nada para ese niño ni para mi mamá, porque como vivimos pobres, en el campo uno no nos gusta. Con la ayuda de Dios, vivimos. Que el Señor lo envía a las personas que nos ayuden. Porque siempre hay quien ayude, hay calidad con las personas. Pobremente uno, pero ahí va pasando. Esperanza que se vea una persona de conciencia, de corazón bueno, que tenga cómo hacerlo, lo puede hacer con nosotros. Porque necesitamos. ¿Su mamá qué tiene, me dijo? Ella está quebrada de la columna. Oh, wow. Está quebrada de la columna. Ella no se levanta. Desde que cayó no ha vuelto a levantarse. Nunca. Ella no se siente. Oh, sí. Sí. Ella ahí está acostadita, ¿verdad? Sí, ahí está acostadita. Ajá. No se siente. ¿Este le da a eso? Sí. Ok. Ajá. Gracias a Dios que yo aquí estoy para cuidarle, que no se le vaya a llegar el lomo. Ajá. Sí, porque al tiempo que tiene, estar en cama no se ha llegado, gracias a Dios. Bendición de Dios. Porque siempre estamos al cuidado. Ok. Para donde la rupita. Ajá. Para que esté limpita. Ajá. Bueno, aquí como ustedes ya pudieron ver, esta persona humilde, luchadora, acá en el campo. Ella, yo la vi de bien emocionada, bien contenta. Como ustedes ahí la van a poder escuchar. Mi graba como que ya ella ya sentaría bien emocionada y a la misma vez bien contenta. Yo les pido a toditos ustedes que vean, que ven mi video y el que vaya a ver este video, que por favor me la ayude. Si ustedes pueden, ¿verdad? Allí la ayuda, yo quiero que se la manden directamente a ella. A ella, porque ella le va a dar el número de teléfono para cualquier persona de buen corazón. Si la quiere ayudar, la ayudita, allí se la puede mandar por el número de teléfono que ella le va a dar en estos momentitos, ¿verdad? Para mí no, sino que para ella. Diga, mamá, su número de teléfono. 75 24 79 76 Dígalo, regreso. 75 24 79 76 Bueno. Este es mi número. De nombre. Bueno. El nombre de Reina Isabel. ¿Cómo es su nombre? Reina Isabel. Bueno, aquí se lo voy a poner yo también para que alguien de buen corazón, si usted gusta, usted me le puede ayudarle a mandar ahí lo que usted le renazca de su corazón, ayudar a esta familia. Que por allí está su mamá, que por allí está su mamá, acostadita en esa humilde hogar, esperando la bendición de esas personas que por entremedio del Señor, ¿verdad? Toca los corazones y dicen, bueno, yo quiero ayudar a esas personas. Y a ella que la tenga que tener alentadita. Sí. ¿Qué dice, mamá? Que a ella que anda entrevistándolos así, que los tiene a ver cómo estamos, que el Señor la tenga alentadita siempre. ¿Está bien? Gracias. Igualmente, mis mejores deseos para ustedes y también mis mejores deseos para esas lindas personas que van a ver este video y me les va a tocar los corazones. Como yo les digo, sí, la ayudita, corazones hermosos, va a llegar especialmente para ella porque si usted me le quiere ayudar, usted allí ya le quedó el número de teléfono y la ayudita va a ser para ella. ¿Cómo dijo, mamá? ¿Qué se llama? Reina Isabel. Arieta. 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 Ok. Allí usted lo pone despacito y allí usted escucha bien el nombre de ella y allí, si el corazón a usted le da, ¿verdad? Por entremedio del Señor, me le toca. Bienvenida, esa ayuda a este hermoso hogar. Bueno. Mamá, despídase usted con estas palabras tan bonitas para esas personas que van a ver este video. Sí, yo agradezco mucho a esas personas que tienen buen corazón, que de una o de otra manera lo hacen con las personas así como nosotros. Yo le doy gracias y bendiciones a esas personas que el Señor les toque el corazón y que siempre las mantenga alentaditas para que puedan ayudar a las personas así como yo. Yo doy gracias. Bueno, ahí escucharon la mamá de la hija de la mamá de ella que está ahí acostadita. Ella es hija de la señora que está acostadita, que voy a ver si me acerco ahí apenita para que ustedes vean qué es la realidad. Por aquí tengo otra linda, hermosa persona que me la encontré por allá. Ese video lo voy a poner también. Esta personita linda la vive en una casa embarrada. Ella me trajo hasta este lugar acá. Bueno, aquí yo le voy a pasar la palabra a ella que también ella tiene necesidad de esa persona de buen corazón que vaya a ver este video. Como yo siempre les digo, yo me gusta que las personas que yo veo que den el número de teléfono. Bueno, son poquitas, ¿verdad? Pero yo quiero que ella den su número de teléfono para que la ayuda vaya, como ya les dije, especialmente para eso que la necesita. Bueno, mamá, ¿qué usted le dice a estas lindas personas de a través del mundo que vayan a ver este video? ¿Qué les quiere decir usted? Bueno, a mi ver, primeramente me voy a expresar con mi verdadero nombre. Mi nombre es María del Carmen Alvarado, hija del señor José María Ángela de Lásquez, creo. Yo tengo 26 años de estar sola. 26 años tiene él muerto. Pero yo desde ese momento que supe que él estaba muerto, yo dije, Sagrada Familia Bendita, que se hayan ustedes que me ayudan a sobrevivir. Que pongan personas buenas a mi alrededor, que me ayuden con lo poquito que puedan para salir adelante con mis hijos. Mis hijos me quedaron tiernos, una de seis años y el otro de cinco años. Pero hasta la vez, traje a mi padre, hasta ella batallando, batallando. He salido adelante, aquí estoy, llevo en adelante. Entonces, si el señor Jesús les ablanda el corazón a personas que habitan en el norte, pues me quieren brindar su ayuda para poder seguir viviendo. Porque hoy sí estoy mayor, ya no puedo trabajar. Y el trabajo del campo es duro. Yo sé muy bien cómo cuesta, porque ha sido de luchar. Y le pido a mi Dios del cielo, pues al señor Jesús bendito, al ángel de la guarda, que lo guarde, a todos. Los de aquí del Salvador y de otros países, que les ayude a sobrevivir, a luchar. Y si pueden ayudarlos con poquito que puedan, pues. Gracias a mi Dios. Les agradezco mucho, pues, si lo logra ver por videollamada, pues. Espero en Dios verlos, que Dios me lo escude en gran manera, que me lo tenga lentadito. Y que puedan vivir bien también ellos por allá. Gracias a mi Dios, que el cielo fue Diosito con su poder divino, los que me aquí vivimos. Sí. Que sea pobremente, luchando, pero aquí estamos. Sí. Usted, mamá, tiene ahí un número de teléfono, ¿verdad? Para esta persona. 60-42-30-83. Ese es el número de teléfono para alguien de buen corazón. Si me la quiere ayudar a ella, derechitamente la ayuda va a llegar a ella. A ella, a alguien de buen corazón, ¿verdad? Que la quiera ayudar. Usted, ¿cómo dijo que se llamaba usted, mamá? María del Carmen Alvarado. Ahí va el apellido también. Sí. Ok. Deme su papelito para ponerlo aquí, para que alguien, cuando vea, vamos a ver si lo podemos poner aquí. Bueno, aquí está el número de teléfono de ella. Si alguien de buen corazón me la quiere ayudar, derechitamente la ayuda será destinada para estas personas que están aquí, bajo de recursos. Y yo les digo, bueno, que me despido con toditos ustedes, diciéndoles que Dios me los bendiga y me los acompañe donde quiera que ustedes vayan a ver este video. Y, ¿qué le dice usted, mamá, a esa persona que vaya a ver este video? Que Dios los llene de bendiciones. Que Dios los guarde, que los mantenga calentaditos y que les ayude también a ellos a sobrevivir. Bueno. Limpie el aire con su poder divino para que no se enfermen ellos también allá. Eso es lo que yo le pido a mi Dios del Cielo para ellos. Ok. Bueno. Ya escucharon. Dios, Padre Celestial, su Hijo Divino, Cristo Jesús, el Espíritu Santo, que les limpie el aire, que respiran ellos también por allá. Verdad. Bueno. Aquí es. Aquí. Les pido a mi Dios del Cielo, diciéndole noche, que nos mantenga con vida. Verdad. Bueno, ya ustedes ya escucharon la voz de ella, las palabritas tan lindas y la de ella. Y yo, por acá, voy a pasar aquí la cámara para que ustedes vean a la mamá de ella que se encuentra en esta camita aquí. Ahí está. Por respeto a ella. Y la... Por respeto a ella, ¿verdad? Que está enfermita. Nomás solo la vamos a poner acá. Pero aquí les estoy dando a demostrar que en verdad, es de verdad la ayuda que ella necesita. Bueno. Yo me despido con ella, diciéndoles cuídense mucho. Voy a hacer acá esta toma por acá. Y los iremos mirando en otro video más adelante. Gracias. Adiós. Adiós. ¡Gracias!